Con un trabajo comunitario de la policía comunitaria donde es un trabajo social que queremos encarar con los vecinos y con propuestas, con iniciativas, con preocupaciones, ¿por qué no? Y bueno, el barrio se está organizando en dos temas importantísimos que es el tema de seguridad y bueno, después el tema que es variado a nivel de violencia doméstica y demás cosas, con las nuevas leyes que aparecieron ahora y que protegen mucho más en todo sentido a la sociedad. Miguel, ¿están viviendo situaciones de poca seguridad, de inseguridad aquí en el barrio? La verdad que siempre es preocupante el tema porque han ocurrido hechos muy lamentables, entonces no deja de preocuparnos ese tema. Los vecinos hace poco, evidentemente, con iniciativas propias de ellos han organizado grupos en WhatsApp y otras cosas más y me lo han hecho llegar, incluso estoy en los grupos, pero eso es parte. Después la preocupación del comercio, evidentemente, hay comercios que han sucedido hechos puntuales, muy reiterados y en situaciones gravísimas. Y bueno, nosotros lo que hacemos es preocuparnos como vecinos e instalar el tema en la policía, nada menos que la que tiene que atender este caso con la ayuda importante de la sociedad. Bueno, y también otra instancia el domingo, Miguel. Sí, para el domingo, si Dios quiere, tenemos la asamblea informativa, una asamblea que realmente está por estatuto, hay que cumplirlo, y nos satisface decirle a los vecinos que tenemos temas variados para conversar a nivel de policlínica, a nivel de obra, a nivel social, a nivel de proyectos, a futuro, pero hay un montón de cosas que queremos informar a los vecinos desde todo un año para atrás y después a futuro hay que encarar cosas importantísimas que se vienen para hablar. Me hablás de proyectos cercanos, ¿cuáles son, Miguel? Bueno, proyectos como ahora últimamente hemos pedido presupuestos, presupuestos del cierre del patio, el patio inicial donde estaba el 166, aquí al fondo del salón, tenemos un patio muy grande, amplio, y queremos darle utilidad durante todo el año, cosa que hasta ahora no se puede, evidentemente por el calor en verano y por el frío en invierno. Y tenemos propuestas interesantes a nivel político, les decía, a nivel de CTM, con la ayuda de CTM, y pensamos que ese proyecto, si se encara como estamos encarándolo, va a salir. ¡Gracias!